La revolución W Yandel Luritus Hey shorty Como te va Hace tiempo que no se nada de ti No vas a creer si te digo que En realidad Aún no he podido Olvidarme de ti Siendo sincero No puedo olvidar Tus besos mojados Y la forma en que tú y yo Nos devoramos Esa noche en mi cuarto La luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos Encontrado No puedo olvidar Tus besos mojados Y la forma en que tú y yo Nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos Encontrado Tú sabes de lo que yo te hablo Mami si no traves Toma un poco de jarabe Los ricos no saben Date un besito bien suave Toma la llave Toma la clave Hazme el amor Y que se apoyen los bricales De la nube Y te siento Ay, 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 me envuelvo Yo quiero de ti Tú quieres No Entonces, fégate como el agua Hoy tu nombre me escapa Mami, dame un besito Y vámonos por el caja W, 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 M, Chucapapa Guapa De la patrilla de champón De la patrilla de champón De la patrilla de champón No puedo olvidar Tus besos mojados Y la forma en que tú y yo Nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo Y el calor de nuestros cuerpos Encontrado No puedo olvidar Tus besos mojados Y la forma en que tú y yo Nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo Y el calor de nuestros cuerpos Encontrado Habla claro con la gente Anda, dile a cuatro tipos ¿Quién manda? Llego el que te ablanda Y hoy ando con la banda Si te vas a dar el combo Me lo agranda Muy sencilla, chula Si le marco al cuello Me demanda Tranco Otra al que llego Tú por tranco El que tiene virado el banco No mi tapate Que en este conflicto Eres el blanco Dándome que si tú no estás aquí Me tranco Canso Entonces hago un balance A mi gatito la sogo Pa' que enseguida se avance Sigo dando confianza Pa' que de nuevo se lance Me siento como un trance Pa' voy a arrombarse Me da mucha alegría volver a verte ¿Cómo te va? Hace tiempo que no sé nada de ti No vas a creer si te digo que... No puedo olvidar tus besos mojados Y la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos he encontrado No puedo olvidar tus besos mojados Y la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos he encontrado Dos protagonistas Dos testigos Solo tú y yo sabemos lo que pasó W.J.U.D. La revolución Luritus Víctor Nassi Sencillo amiga Tú sabes dónde conseguirme Yo quiero rendir Tú quieres de mí